Cáncer, ¿cómo estamos mis angelitos? Espero que me les esté yendo súper bien. La abuela algo retrasada, pero ¿qué quieren mis ángeles sin red? No se puede hacer nada y por ahí tuvimos un problema técnico. No sé qué les movieron o qué pasó, que ayer me dejaron sin internet temprano, luego me la pusieron súper lenta y sigue muy lenta, por eso me estoy tardando tanto, pero pues bueno, ahí la llevamos. Esta semana, mis angelitos, va a ser una semana agradable, sin embargo va a ser una de esas semanas donde voy a tener a los cangrejos muy pensativos. ¿Malo? No, para nada, porque yo creo que sí les hace falta ya una limpieza en su vida y les hace falta comenzar a cerrar ciclos y qué bueno que sea ya comenzando ya prácticamente julio, porque ya estamos a finales de junio, porque cada vez nos acercamos más al cierre de año y pues dice un dicho muy bien dicho, año nuevo, vida nueva. Y este creo que va a ser el caso de cáncer, se te han aplazado muchas cosas que tenías en mente, otras no se han podido dar por uno o por otra cosa y de repente te sientes un poquito desanimado porque dices, caray, pero si yo quería tal cosa, ¿por qué no se me está dando? Pues porque todos son tiempos, mi ángel, y muchas veces cuando las cosas se nos retrasan de alguna manera, a pesar de que nos negamos a verlo, es por nuestro bien, créeme. Cuando algo se nos detiene, se nos retrasa, cuando no podemos avanzar como quisiéramos, la mayoría de las veces es porque o nos va a pasar algo o algo no nos va a salir bien. Cáncer viene de pérdidas, cáncer viene de perder amistades, de perder relaciones, de perder cosas que le gustaban mucho. Así es de que llegamos a julio pues un poquito desilusionados de las personas porque de repente pensaron que había gente que les iba pues a responder perfectamente bien y al momento de que se vieron en problemas o necesitaron ser escuchados, pues resulta que esa persona no les hizo mucho caso. Esto está a punto de cambiar, mis ángeles, y no porque la gente vaya a cambiar, porque ustedes se están cambiando y estos cambios que se van a dar a ustedes me los van a ayudar mucho porque van a comenzar a dejar esa gente que me los lastima, esa gente que me los utiliza, esa gente que de alguna manera me les trae malos recuerdos, van a empezar a dejar a esa gente en el camino y ustedes van a continuar su camino. Fácil tal vez no vaya a ser, es cierto que esta semana también ustedes van a andar un poquito lloroncitos, un poquito emocionales, con muy poca paciencia para quien los juzga, para quien les quiere decir cómo vivir. Sin embargo, creo que todo es parte de algo lindo que está a punto de ocurrir en sus vidas, así es de que fuerza cáncer. Porque créanme que cada cambio que se está dando va a ser para bien, aunque no lo crean. Yo hace unos momentos no me acuerdo a qué signo le decía que hay ocasiones que lo mejor es no hacer nada y esto yo se los enseñé muy bien a mis hijos en su momento y ellos aprendieron que cuando las cosas no salen por una o por otra cosa, lo que hay que hacer es esperar a que se reacomoden solas las cosas y continuamos una vez que veamos el camino seguro. Esta semana, sin darte cuenta, tú solito vas a comenzar a hacer cambios, así es de que si de repente te sientes llorosito, si de repente sientes que la vida no va al ritmo que tú quisieras, ni te preocupes, esa es la energía que trae la semana, todos vamos a andar un poquito exigentes con los afectos. Sí, bueno, ya sé que ese es el primero que debería de haber subido, pero por el asunto del problema técnico, consideré que era mejor subirles primero los signos y dejamos para el final el video de qué va a ir la semana. Pero bueno, mis angelitos, como te decía, no hay que tenerle miedo a la vida, no tengas miedo a ser feliz ni a perseguir aquello que tú quieres. Las cosas van a cambiar para ti. Y esa necesidad que tienes de llorar, que te sientes de repente como que te falta algo, ni te preocupes, se va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque estás a punto de llenar tu vida de muchísimas cosas nuevas, de muchísimas cosas agradables. ¿Y por qué hasta ahora? Porque hasta ahora estás tomando la decisión de cambiar, hasta ahora estás tomando la decisión de retomar aquellas cosas que habías dejado y esto va a ser muy bueno para ti. Así que a sonreír, mi cangrejo, que todo va a ir muy bien. Pero bueno, ¿y los casados? ¿Cómo me les va a ir a los casados esta semana? Bueno, los casados van a andar muy delicados, pero yo creo que no hay que buscar culpables para lo que nos sucede. Al contrario, esta semana va a ser muy buena para que te sientes a conversar con tu pareja. O sea, me está molestando esto, me está molestando por esto. Y también para que tú escuches qué es lo que le está molestando a tu pareja. Porque acuérdate que en un matrimonio los problemas son de dos. O sea, y también para discutir de repente, pues se ocupan dos, mis ángeles. Así que esta semana vamos a buscar, más que discutir, vamos a buscar soluciones. La energía de la semana va a estar un poquito densa para las relaciones personales, más no para los negocios. Pero con las parejas yo creo que los más sensibles si van a batallar un poquito. Hay que tener mucho cuidado de no hacer sentir a la pareja culpable de cosas que no tiene la culpa. Y nosotros también tomar responsabilidad de nuestros actos. Generalmente nadie nos obliga a estar con una persona ni a compartir nuestras vidas. Así es de que creo yo que si cáncer en este momento sin darse cuenta está haciendo que su pareja se sienta culpable de algunas cositas, es buen tiempo para que te sientas a aclarar puntos. ¿Por qué? Porque puede ser que tu pareja esté agarrando una información equivocada. Y cuando esto sucede, comienzan las desconfianzas, comienzan las incomodidades y comienza de repente la falta de armonía dentro de la pareja. ¿Quién le está causando esta semana? Sin duda, cáncer. ¿Por qué? Porque cáncer es el que va a andar bastante delicado, pero tú debes de entender, como ya lo hemos hablado en muchísimos videos, que tu pareja y la familia no son adivinos. Y cuando queremos que dejen de hacer algo o cuando queremos que hagan algo, pues hay que decirlo, hay que hablarlo. En un matrimonio la felicidad depende de dos. No es que tu pareja te tenga que hacer feliz a ti o que tú tengas que hacer feliz a tu pareja, es de dos. Pero para esto la comunicación es básica y cuando no hay una buena comunicación es cuando comienzan los problemas. El consejo de la abuela esta semana es ese, siéntate a platicar con tu pareja, qué es lo que te molesta, qué no te gusta y escucha también lo que tenga que decirte tu pareja. La semana es muy buena para reconciliaciones, si es que eso es lo que tú estás buscando. Cáncer esta semana necesita mucho amor, necesita mucho apapacho. Así es de que más que discutir, vamos a tratar de arreglar cualquier situación que tengamos con la pareja esta semana. Y bueno, mis ángeles, los solteros, los solteros esta semana, cuestión de amores, pues no, no se los aconsejo mucho. Yo creo que para ustedes este es un muy buen tiempo para socializar, para conocer amigos. Es tiempo de que salgan un poquito más porque ustedes necesitan distraerse, mis ángeles. A ver, yo sé lo del bicho, pero hay maneras de salir en este momento. Lo del bicho no se va a ir, mis ángeles. Vamos a tener que aprender a convivir con él. Y una buena forma es, pues, los lugares que estén al aire libre, donde no estemos encerrados. Y de esa manera vamos a tener menos probabilidades de salir por enviados en la tómbola. Y si traemos nuestro cubrebocas, pues ni les platico. Así es de que, mis ángelitos, esta semana más que buscar amor, hay que buscar amigos porque cáncer le urge, le urge renovar la libreta de amistades. Porque pues hay algunas amistades que han salido por una o por otra cosa. Y cáncer necesita regresar un poquito a la vida social. No todo puede ser la pareja, no todo puede ser la familia. Cáncer también necesita amistades con las que pueda salir, con las que pueda platicar de cosas diferentes. Así es de que socializar esta semana y en cuestión de amores, pues puede ser que te salga por ahí algún galán o alguna galana. Pero el consejo de la abuela, prefiere la amistad esta semana. ¿Por qué? Por salud mental. Acuérdate que vas a andar delicadillo. Y lo mejor cáncer es que esta semana te consientas, te trates muy bien. Y sobre todo que trates de salir de tu encierro porque sabes que allá afuera hay un mundo que te está esperando. Y pues el amor y otras cosas lindas no van a llegar a tocarte a la puerta. Hay que salir a buscarlo con precaución, con precaución. Pero hay que socializar más esta semana y vas a ver cómo todo va a ir muy bien. En cosas de amores no te las aconsejo mucho, pero ahora sí que ya es de cada quien. Y bueno, en el tema de la salud ya les había comentado a algunos de ustedes que hay que tener mucho cuidado con la retención de líquidos esta semana. Si de repente tú sientes que andas muy hinchadito hay que ir a ver al médico y pues hay que tratar de tomar líquidos que sean diuréticos esta semana. Vamos a bajarle un poquito la sal a los alimentos que nos estamos comiendo y vamos a tratar de tener una vida menos sedentaria. Créeme que tu cuerpo te lo va a agradecer. Por otro lado, el tema de la ansiedad es otro que vas a traer, pero sin primera fila. Con este ya sabes cómo funciona. Hay que tratar de no pensar en cosas desagradables, alejarnos de esas personas que nos disparan, nuestra ansiedad. Y pues vamos a buscar armonía esta semana. Verás cómo no te arrepientes, pero el problema de la retención de líquidos pues no es tan fácil como no querer ver a alguien. Ahí sí me le bajas un poquito a la sal y vas a ver que tu salud va a ser increíble esta semana. Bueno, sí va a ser increíble, pero también acuérdate que hay que darte un poquito de tiempo para ti. No sé, salir a tomarte la copita, salir por ahí a tomarte el cafecito. Un poquito de tiempo para ti, para consentirte tú. Y verás cómo la semana se va rápido y en las mejores condiciones. Y bueno, en el tema del trabajo, mis ángeles, pues tienen tierra muy fértil esta semana. Cualquier semillita que pongan va a germinar y me les va a ir muy bien, pero hay que trabajar. Todos los pendientes que tenemos hay que sacarlos, hay que estar muy pendientes a las oportunidades que nos puedan caer esta semana. Pero también hay que cuidarnos de esas oportunidades que no son reales. Ya saben, mis ángeles, no todo lo que brilla es oro. De que me les van a hacer propuestas interesantes, pues sí, pero hay que ver cuál es la realidad de cada una de esas oportunidades. O si no, será que la persona que nos las está ofreciendo simplemente es un fanfarrón. Sí, sí, ya saben, los fanfarrones son esas personas que hablan mucho, pero que pues nos están echando mentiras en cada palabra nada más para sentirse ellos muy guays. Esta semana, mis ángeles, cualquier propuesta que me les hagan hay que revisarla muy bien. No es de creernos cualquier cosa que nos platiquen. Hay que revisar las cosas y ya que estemos seguros de que no nos están mintiendo, ahí sí nos vamos a donde nos digan. Pero de preferencia esta semana, mis ángeles, no se me confíen en nada que tenga que ver con su trabajo. Los pies muy bien puestos en la tierra, hay que leer las letras chiquitas de todo lo que nos den a firmar o de todo lo que firmemos nosotros. Y en cuestión de compañeros, mis ángeles, pues el ambiente de trabajo va a ser bueno. No es que vayas a tener problemas con nadie, salvo con alguna personita con la que ya traes tú, ya sabes, las miradas de, mmm, qué mal me caes. Pues tú tampoco me caes bien a mí. Pero pues esas no te hacen nada. Así es de que el consejo de la abuela, vamos a ignorarlas. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas esta semana para ese reacomodo interno que vas a traer es tranquilidad, es paz. Y esa no la vas a conseguir discutiendo con los compañeritos de trabajo. Así es de que mira, pasas de largo y si no te afecta, que no te importe. Y bueno, mis ángelitos, por otro lado, en el tema del trabajo, nunca te me olvides que los negocios son fríos y que nosotros somos números en nuestro trabajo. Es decir, mientras que funcionemos vamos a estar muy consentidos y nos van a dar facilidades, nos van a consentir. El día que dejamos de funcionar, simple y sencillamente contratan a una persona que pueda hacer las cosas mejor que nosotros o igual que nosotros si no encuentran algo mejor, pero no somos indispensables en nuestro lugar de trabajo. ¿A qué va la abuela con esto? Esta semana los amores en el trabajo van a estar a la orden del día para todos los signos. En tu caso, yo no te recomiendo que te metas en problemas dentro del trabajo. Una sonrisa, una miradita, no sé, un compañero muy amable está muy bien siempre y cuando no rebasemos la línea entre el amor y el trabajo. El amor es muy bonito siempre y cuando la persona no esté en nuestro trabajo. Porque si llegas a tener un problema con esa persona en tu trabajo, imagínate cómo van a estar las cosas. Las miradas a la entrada, la incomodidad y hasta de trabajo tiene que cambiar la gente. Mucho cuidado con quien aceptas. Mucho cuidado y que no se te olvide que en los trabajos la cosa es fría. Si damos problemas o si las políticas de nuestra empresa dicen que no podemos tener relaciones con compañeros de trabajo, pues más que conseguirte una amistad o un pretendiente que te agrade lo que te estás consiguiendo es un problema. Mucho cuidado con esto. Y eso de los números son fríos, también te lo digo porque es muy probable que esta semana te sientas en la obligación de aconsejar a alguno de tus compañeros de trabajo. Mucho cuidado en todo lo que tenga que ver con compañeros y con jefes. La sugerencia de la abuela, no te metas, mantén tu distancia. Porque si llega a haber algún problema, tú sigues conservando tu trabajo y estás bien también con ese compañero. No te metas en nada que no sea de tu, pues ahora sí que de tu incumbencia. O sea, tú dedícate a lo tuyo, es una muy buena semana para trabajar. Así es de que no me la desperdicies metiéndote en problemas, ¿de acuerdo? Y bueno, mis ángeles, ya por último en casa con la familia. A ver, cáncer, tú siempre quieres apoyar a todo el mundo, te preocupas por todo el mundo. ¿Por qué? Porque cáncer es uno de esos signos muy familiares. Sin embargo, no siempre le podemos dar la razón a la familia solamente porque la queremos. Cuando queremos nosotros a alguien que realmente sentimos mucho amor por esa persona, no queremos que nadie no le haga daño a la persona, ni no la moleste, etc. Y creo que una buena forma de evitar esto es que lo que nosotros vemos que está mal, comentarlo. No decirle a la persona, ¿cómo que te hizo? ¿Cómo que te dijo? ¡Ay, qué mal paso! Pero ¿cómo se atrevió? No. Cuando amamos, corregimos. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros que esa persona cometa más errores. Esta semana tal vez te tengas que ver forzado a darle una pequeña regañada a alguien de casita o de tener que decirle cuatro frescas a algún miembro de la familia porque te van a llenar la tablita y vas a decir, no, ¿sabes qué? Ya basta. No te sientas mal por hacer este tipo de cosas porque créeme que ayudas a la persona a la que le estás diciendo, oye, sí estuvo mal eso, yo soy tu familia, te voy a apoyar, pero lo que estás haciendo está mal. Y esto, mis angelitos, no quita que ustedes sean los protectores de su hogar. Esto no quita que ustedes siempre estén dispuestos a luchar con quien sea porque no permiten que nadie les toque a la familia. En ocasiones ni siquiera la pareja puede hablar mal de mami o de papi porque ya es problema seguro. Esto está muy bien, es muy lindo. Yo creo que una de las cosas que yo le admiro mucho a Cáncer es la lealtad que tiene para su familia, pero una cosa es que nosotros protejamos, otra cosa es muy diferente, que nosotros permitamos que nuestra familia se mete en problemas y que nosotros callemos. No digo que te vaya a ser fácil esta semana, mis ángeles, pero sí hay que marcar alto si vemos que alguien está haciendo mal. ¿Por qué? Por salud mental de nosotros y de la persona. Créame, no te vas a arrepentir si das tu punto de vista. Bueno, que se te puedan enojar tal vez, pero tú te vas a quedar tranquilo contigo mismo, no aplaudiendo cosas que sabes que le hacen daño a tu familia o a alguien más. Y bueno, también hay que cuidarnos de la gente curiosa esta semana, mis ángeles. Ustedes son muy tranquilos, no les gusta ser groseros, pero esta semana si tienes que levantar la voz para decirle a alguien, oye, no me parece que te metas en mis cosas o que estés por ahí hurgando en lo que no te interesa, cosas que sean privadas para ti. Eso también hay que decirlo porque acuérdate que el que cae otorga. Cuando nos están haciendo algo que nosotros no nos gusta y nos callamos, nosotros estamos dándole permiso a esa persona de que continúe haciendo aquello. Cuando nosotros decimos, sabes que esto no me parece, muchas veces la respuesta que recibimos es, uy, pues me hubieras dicho. Así es de que por favor, esta semana si algo no te gusta, hay que decirlo a los curiosos, hay que pararlos. Tú eres muy reservado, te molesta mucho que la gente ande hurgando en lo que tú no dices y es bien importante que si tú quieres seguir manteniendo tu privacidad intacta, si tú ves que alguien anda metiéndose más de lo debido, tú le pares un alto. Y bueno, mis ángeles, ya por último, lo que siempre les recomiendo, mantengan a la gente nociva, a la gente negativa, a la gente envidiosa fuera de casa. Porque esta gente, mis ángeles, lo único que me les van a traer son problemas. Defiendan la paz de su casa, defiendan su armonía y les aseguro que van a tener una semana genial. Y bueno, mis angelitos, le perdonan a la abuela los errores que haya podido cometer en este video. Andamos acostumbrándonos, la cámara y yo. Ya cambiarán las cosas, espérenme tantito y ya verán que no me van a aguantar. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con el horóscopo para esta semana. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos. No se me vayan sin dejarme un like, porque del número de like es de donde yo saco con cuál voy a comenzar la siguiente semana. A mí los likes me dicen muchas cosas y también a YouTube. Porque de esos likes depende muchas veces que les avisen que yo subí video, etcétera, etcétera. Así de que no te vayas sin dejarme un like. Y bueno, si no estás suscrito a mi canal, Tu cáncer luego eres muy sentido, por eso nadie te dice nada. Pero aquí tú vienes solito. Así de que aquí te espero la próxima semana para que te jale una oreja. Con mucho cariño, con mucho amor. Yo sé que a ti no te gusta que te digan nada. Pero bueno, yo soy la abuela, ya estoy viejita y... Pues de algo te sirven los jaloncitos. Así de que ya lo sabes. Suscríbete a mi canal y aquí te veo la próxima semana. Bendiciones mis ángeles, que tengan una maravillosa semana. Y ya lo saben y que no se les olvide sobre todo. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo mis ángeles. Bendiciones.